Buenas noches. Bueno, yo quiero presentarles a una de las protagonistas del programa de hoy. Se llama María Arrocha. Ahí la ven sentadita, tranquilita, sin saber lo que le espera esta noche. Ella ha demostrado en nuestra cámara oculta que no se esconde ante las injusticias. Y ya saben que en este programa las personas maravillosas tienen su recompensa, pero todas. ¿Y cuál es la suya? Yo se los voy a contar susurrando así por si acaso, por si me oye. Vamos a cumplir uno de sus grandes sueños. Esta noche María va a conocer a su cantante favorito, el gran Manu Tenorio. Hola mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Bien le digo, ¿cómo estás? Bien, bien, está humana. Bien hallado aquí a nuestra tierra, casi tú y yo también. Placería, Manu. Gracias por venir. Bueno, pero Manu no solo ha venido para sorprender a María. Ejercerá también de padrino esta noche de un programa en el que nos pondremos en la piel de personas con enfermedades cutáneas, como el vitíligo o la psoriasis. No se pueden perder el programa de hoy. Suelten el mando, por favor, que volvemos ya. ¡Dale, Marivino! ¡Vamos, suelta el mando! ¡Dale, Marivino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mando! ¡Madre mía! ¡Muy buenas noches! ¡Ay, Dios mío! Cada vez que cruzo esta puerta siento como unas cosquillas en el estómago y no es que me haya sentado mal la cena. No, es el instinto GM que se te activa cuando sientes que algo maravilloso está a punto de ocurrir. Y les aseguro que esta noche vamos a vivir momentos muy, muy buenos e irrepetibles. Pero antes ya saben lo que toca. Muy buenas noches maravillosos y maravillosas que hoy sí puedo presumir de tener el público, iba a decir el público petado de gente, no, el plató yo de no de gente. Bueno, gracias a todos por estar aquí y ahí. Les voy a decir una palabra, vitíligo. Quienes tienen esta enfermedad de la piel sufren discriminación a la hora de conseguir un empleo, de conocer gente, a alguien o ser atendidos en un comercio. Todo por la falta de información sobre el origen de esta decoloración en la piel que padecen. Nosotros hoy queremos acabar con esas situaciones de la mejor manera posible, que es dándoles información veraz. Y es que seguramente si muchos supieran, por ejemplo, que esta afección no se contagia de ninguna de las maneras posibles, pues no se producirían situaciones como la que recreamos en nuestra cámara oculta. Hola, buenas. ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy mirando algo así como mono, para luego, porque tengo que... Ay, ¿qué te pasa en la piel? Esas manchas que son. Ah, esto, no, esto es vitíligo. Es falta de pigmentación en la piel. ¿Y se pega o algo? ¿Y no me puede atender otra persona? No, es que ahora mismo mi compañera no está, estoy yo sola, pero que te puedo ayudar en lo que quieras, sin problema ninguno. Hombre, la verdad es que prefiero que no, la verdad. Es que parece que se un tal, mata una cebra. No sé, te dejan trabajar aquí. Pero, ¿y qué le pasa? Esas cosas, yo qué sé, las manchas esas, habrá tocado algo, saber dónde se ha metido para que estén las manchas. ¿A ti no te gusta esta situación? Pues vete. Pues vete. ¿Soy yo la rara ahora? Sí, claro, tú eres la rara, tú eres la rara. Pues qué bien, entonces. Una persona que viene así, con esas intenciones, tú eres la rara para mí. Pues una de las protagonistas de esa cámara oculta se llama María. Y ella, además de ser maravillosa, tenía un sueño. Conocer a su cantante favorito. Y digo tenía, porque ese sueño hoy se va a hacer realidad. A ese artista lo tengo justo detrás de esa puerta a punto de entrar, les cuento. Es alguien que lleva más de 20 años poniéndonos los pelos de punta cuando canta. Se dio a conocer al gran público en la primera edición de Operación Triunfo. Y tiene un corazón de oro, porque ha venido al plato de gente maravillosa a sorprender a su fan. Un enorme aplauso para Tenorio. ¡Mamu Tenorio! Mira, 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 mira. Hoy tienes a la gente un poco loca, porque no es normal que haya tanto. Ah, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar aquí. Placer. Y bienvenido una vez más a Canarias, porque sabemos que tú visitas las islas mucho, ¿verdad? Yo vengo muy a menudo, porque gracias a Dios vengo mucho a cantar, vengo de conciertos. Estuvimos hace poco cerrando el Cangrejos Festival aquí al lado y la verdad es que siempre me lo paso muy bien. Y aparte también me hago muchas veces con mi familia para desconectar, para relajarme y sobre todo para vivir en familia y vivir tiempo de calidad, ¿no? Sí. Que se llama, ¿no? Pues que lo bien que se come aquí, bueno, además de muchas más cosas. Bueno, y el clima y la playa. ¡Qué maravilla! Pero realmente el gran activo de las islas son su gente. Eso no olvidemos. Pues esto ahí, ya me tocaste donde me duele. Y el cariño de la gente como te tratan con los brazos abiertos, eso no se compra ni se vende. Por eso se te quiere tanto aquí. Bueno, pues aquí tienes un público muy fiel que te quiere muchísimo, Manu, yo sé que tú lo sabes. Y por ejemplo, nuestra maravillosa, a la que enseguida vamos a conocer, pero ella no es la única que te quiere, la única que te va a saludar esta noche. Atento a la pantalla. Venga, vamos a ver qué es. Mira, muy buenas noches al público de gente maravillosa, buena. A ver dónde está esa gente callada que ni se les oye. ¡Ah, qué maravilla! Muy buena. Hola, familia. Aquí los tienes a todos conectaditos porque te quieren ver, ¿qué pasa? Y mi amigo Javián, ¿puede ser? ¿Qué dice? Y mi amigo Jota. Claro, de operación triunfa. Pero, pero, Jota. Que ayer estuvimos comiendo y estuvimos, mira, mira, mi niño. Que te quiero, Jota, que te quiero. Hola, Jota, bienvenido. Otro abril, mi amigo Javián. Javián. Y mi Natalia. Pero, bueno. Natalia. ¡Viva Natalia! ¡Esa sorpresa! Manu, te quiere. ¡Qué maravilloso, tío, mi aborín! Siempre Natalia. Mi amigo Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús Benjumel, el gran bajista de los mártires del compás. ¡Hombre, Jesús! Y un tremendo pintor extraordinario. Pero, bueno, qué sorpresa. ¡Ah, yo te dije! ¡Qué malo soy! Y mi fotógrafa también allí. ¿Y debajo de Natalia? ¡Ah! Mi Alejandro Barreño. ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¡Ay! ¡Ay, que te acabo! Sí, hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Y mi hermana, Maricarmen. ¿Dónde está Maricarmen? Allí arriba. ¡Ay, Maricarmen, hola! Yo pensé, ¿será que no se conectó? Pero bueno, bueno. ¡No! ¡Esta trampa que me había hecho! Yo te dije que el programa, bueno, el programa, este es uno de los encantos que tiene el programa. Y me encanta sorprender a los padrinos que vienen, a las madrinas. La verdad es que esto te hace sentirte un poco más en casa, más cómodo. Al final tu familia, la que te está viendo, la gente que te quiere. Y ahí se van a echar el programa con nosotros. Oye, chicos, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ¿eh? Bueno. Y yo os amo y os adoro y os veneno. ¡Qué bueno! ¡Maravilla! ¡Oh, qué bueno! Pues nada, ellos van a hacer que se van a quedar ahí. Lo que pasa es que ahora te vamos a sentar al red para que no te me distraigas con la pantalla y no mires para los celajes. Tenemos que dar paso a la cabecera del programa. Venga, fantástico. Queja esa cámara que está allí. Yo lo dejo en tus manos porque seguro que lo van a ser bien, que te voy a decir yo. Bueno, nada, familia. Como veis, soy Manu Mano Tenorio. Estoy encantado de estar aquí en estas islas que siempre me recibe con los brazos abiertos. Yo cada vez que vengo lo disfruto mucho, lo paso muy bien y siempre me dejo un trocito de mi corazón aquí. Y hoy vamos a tratar un tema, una afección en la piel que se llama la psoriasis, por ejemplo. Que yo la he padecido, que sé que se pasa muy mal. Hay mucha gente que la sufre en silencio y hoy vamos a tratarla y vamos a hablar de ella. Porque ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Yo esta noche y toda la gente arrancamos Gente Maravillosa. Don Manuel, siéntese por ahí. Vamos a hablar de la piel, si lo acabas de decir tú. De eso vamos a hablar esta noche de Largo Intendido. Por eso, tu primer éxito, además, al salir de la academia fue precisamente ese, tu piel. Sí, efectivamente. Fue el tema que realmente vendió más de medio millón de copias. Y fue una salvajada ese tema. Aquello fue una salvajada tremenda y aparte me dio la oportunidad de vivir un año lleno de giras, lleno de conciertos. Fueron más de 90 conciertos los que hicimos ese año. Y creo que no hicimos más conciertos porque no había más días del año. No había más días al año. Hubo semanas que teníamos hasta cuatro y cinco conciertos seguidos. Tenemos esa canción metida esta semana en la cabeza porque no hemos parado de escucharla. Claro que sí. Es que ya esa canción es un clásico, ¿no? Como el a tu lado también, ¿no? Con mis compañeros de Largo de Triunfo, ¿no? Perseguir su sueño. Lo tenemos presente, Manu, pero es verdad que han pasado 20 años. Sin embargo, parece que fue ayer y aquí sigue. Yo creo que tú estarías haciendo la comunión, algo por el estilo. No te creas, yo que parezco mucho más joven de lo que soy. Créeme, luego ya verás. ¿Qué queda de aquel chico que un día se presenta a un casting de un programa de televisión? Pues yo procuro conservar la misma esencia y sobre todo nunca pierdo la conciencia de que subir a un escenario, que te llamen para hacer un concierto, que haya un público que esté invirtiendo esa parte de su vida, esa parte de su tiempo para escuchar un concierto tuyo, Yo lo sigo percibiendo como realmente un milagro, ¿no? Lo sigo viviendo como el mejor regalo de la vida, la verdad, ¿no? Qué bueno, es muy bonito no perder la ilusión siempre. Es una cosa que repito, esta noche vamos a hablar mucho de la piel, le vamos a dar muchísima importancia. Antes comentaste que tenías psoriasis, tenemos un testimonio esta noche que tiene vitíligo. Nuestro hashtag de esta noche es ponte en mi piel, ese es el hashtag de esta noche. Tú has tenido que luchar contra ese problema en la piel, la psoriasis, una batalla que me imagino que no es nada fácil. ¿Tú cómo la has vivido? A ver, yo la verdad es que he vivido, he padecido esa enfermedad durante más de 15 años, ¿sabes? Y aparte es una enfermedad muy escandalosa porque muchas veces te salen en los brazos, te salen en las piernas y realmente hace mucho ruido visual, ¿no? Como yo, no tiene mucho ruido visual, ¿no? Después aparte, bueno, se generan unos eczemas en la piel, es una descamación continua, crea unos picones tremendos, al final pues termina sangrando, es un Cristo, muchas veces se manchan la sábana, manchan la ropa. Y en algún momento tú has notado miradas, comentarios hirientes y decimos, bueno, uy, este es Manu, este es que me imagino que es el conocido cuando padecen una enfermedad. Y sobre todo, claro, al dedicarme a lo que yo me dedico, en muchas publicaciones de revistas, de prensa, de fotografías que te cogían en la playa, hostia, se te veían las manchas en la piel, tío, las manchas en las piernas, en las manos y realmente era muy frustrante, ¿no? Además de los serieses, esta noche vamos a hablar de vitíligo también. Claro. Y hay muchas personas que, sin saber qué es concretamente el vitíligo, discriminan y rechazan a las personas que lo tienen. La ignorancia, la ignorancia puede ser muy grande. Muy atrevida. Muy atrevida. Mira, vamos a verlo adelante de la cámara oculta y ahora lo comentamos, ¿vale? Ya estoy por aquí, ¿por dónde empiezo? Uy, ¿y las manchas esas? Es vitíligo. ¿Pero te pasó algo o...? No, es una enfermedad que te quita la pigmentación de la piel, pero nada, o sea, no pasa nada. ¿Pero se te quita o es para siempre? No, lo tengo desde los cuatro años. Pero si te echas crema o cosas, no se te quita. No, no, o sea, es una condición de mi piel y... No se pega ni nada. Pero bueno, disculpa que intervenga, pero ¿qué más da? Bueno, ya quien padece una enfermedad así en la piel, tiene de por sí muchas inseguridades. Y estas situaciones yo lo que creo es que generan aún más. Sí, efectivamente, porque parece mentira que sigan ocurriendo, ¿no? Y sobre todo que hay que tener conciencia que la gente joven que padece este tipo de enfermedades son vulnerables, tío. ¿Me entiendes? Y sobre todo viviendo en una sociedad como la que estamos viviendo, ¿no? Que estamos tan condicionados en perseguir unos estándares de belleza que muchas veces son mentiras y que son imposibles. Imposibles, porque no podemos ser estéticamente perfectos, tiene que ver. Pues claro, eso crea mucha frustración y crea mucho complejo en la gente joven. Esta noche te voy a presentar a una joven que te va a alucinar, porque es una joven que ha sufrido todo este tipo de situaciones de discriminación. Me voy a poner de pie para presentarla. Es una tía estupenda, te va a encantar. Lleva viviendo con el vitílico desde que tenía cuatro añitos solo. Ha pasado por momentos en donde le hubiera gustado arrancarse las manchas de la piel. Sin embargo, ahora es una mujer fuerte y segura de que son esas mismas manchas las que la hacen única. Recibimos con un aplauso así de grande a Sara Monroy. ¡Adelante, Sarita! Bienvenida, cariño. Buena. Qué bienvenida, preciosa. ¿Cómo estás? ¡Uy, estás helada! Sí, me gustó el caliente, madre mía. Mira, Manu. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entras un poco asustada porque esto a veces es así como que de pronto te... pero nada. Un poco. Ah, no te preocupes. Bueno, lo primero que te quiero dar las gracias por venir al programa, contarnos tu historia. Qué joven eres, qué pena, ¿eh? Que se sufra siendo tan joven. Hay muchas personas en casa, Sara, que seguramente no se imaginan lo que supone padecer esta enfermedad. No se lo pasan por aquí. No es porque tengas dolores, no es porque tengas síntomas que te den una mala calidad de vida. Todo el dolor viene de fuera, de las miradas de los demás. Qué crueldad. ¿Tú te has acostumbrado a esas miradas? De vez en cuando todavía afecta un poquito. Sí, te acostumbras porque llevas toda tu vida con ellos, luchas toda tu vida contra eso, pero es verdad que a día de hoy a veces alguien te mira, te quedas un poco incómoda, te hace pensar. ¿De qué edad tienes, Sara? 27 años. Sí. A veces cuesta. Me imagino. ¿Cuál es la situación más difícil, más dura a la que tú te has tenido que enfrentar? Pues entre insultos, comentarios, en mi puesto de trabajo que hay gente que no quiere que la atienda porque tenga manchas, gente que me dice que le contagio, comentarios, muchísimo. El comentario, ¿qué más te ha dolido? O uno de los que más te haya dolido. No te quiero ver contigo porque tienes manchas y se van a pensar que, no sé, sabes, cosas así. O dalmata, café con leche, desteñida, muchas cosas. Hay que darle a la cabeza para llegar, de verdad, que originales, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. Y aparte que la gente muchas veces no tiene escrúpulos, ¿eh, tío? Y no tiene sensibilidad ninguna. O sea, un respeto, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? O la diente de un comentario en el bolsillo, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando una ya es más madura, pues a veces las cosas te rozan un poco y te resbalan en la piel. Pero, jolín, cuando eres una tía jovencita, pues, chica, pues no te va a afectar. Claro que te ha dado que te afecta. Sí. Son dolorosas. Bueno, Sara, es una de las 900.000 personas que tiene vitíligo en España. Bueno, y seguro que ustedes en casa conocen a alguien, a alguien de su entorno con esta enfermedad. Pero ahora me gustaría recordar, pues, a algunas de esas personas que tienen vitíligo y que son gente conocida, gente famosa. ¿Te parece que vengamos a alguna? Bueno, seguramente tú estás más puesta que yo en esto. Mira, en el pantallón aquí tenemos a Juan y medio. Este es un fenómeno. Un fenómeno. Donde los haya. Pues mira, este es una de las personas que con más naturalidad llevas la enfermedad. De hecho, él tiene una frase que creo que es así, que me gusta muchísimo. Tengo vitíligo y ¿qué? Es así. O sea, tengo unas manchas blancas y ¿qué? Y ¿qué? Exactamente. Pero claro, se tiene una cara, este tiene un rostro. Es que este tío, claro. Es divertido con cualquier cosa que diga. Es lo que te está hablando, ¿no? Que es que cuando una persona ya es adulta, ya es madura, ya tiene una siguiente edad. Claro que sí. Ya viene de muchas cosas. Las cosas le repalan, claro. Pero cuando una persona joven, como hemos sido todos, tío, pues, somos más sensibles con ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo. Ella es Silvia Abril, actriz, humorista, una tía fantástica. Y es un ejemplo de que el vitíligo solo es algo estético. Este es un ejemplo de eso. Esas manchas no las ha impedido triunfar en el cine y en la televisión. Y lo más importante de todo es que, lejos de quitar la sonrisa, es ella la que nos hace reír a nosotros. Así que esta tía es un 10 de los pies a la cabeza. Y tenemos otro ejemplo, me parece, ¿verdad? Bueno, ella no puede... Yo no sé si la conoces. Sí. Unijarlo, la conoces, ¿verdad? Sí, claro. Y ella, desde luego, no podía faltar en nuestra lista. Y vería modelo y todo, ¿no? Creo, ¿no? Claro, tía. Esto es un cañón. Maravilla. Esto es un cañón. Bueno, pues, Sara, como tú, el vitíligo se le fue diagnosticado, creo, también cuando era muy chiquitita. Sí, cuando era pequeña. Con cuatro añitos, ¿verdad? O sea, que conoces la historia mejor que yo. Sí. Es una de las personas que más ha hecho por informar y por sensibilizar de la enfermedad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí. Cien por cien. Desde que empezó a contar toda su historia, desde que salió en publicidad y a día de hoy lo sigue haciendo. O sea, que eres fan, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Cómo no? Y creo que tenemos otro ejemplo. Creo que ya es el último. Yo no lo sabía. Me enteré en el programa. La fecha de su muerte, recuerda, el 25 de julio, ¿verdad? Sí, el 25 de julio es el Día Mundial del Vitíligo. ¿Tú lo sabías? Sí. La de cosas que aprendo yo en este programa, porque eso tampoco lo sabía yo. Bueno, pues esa fecha se ha cogido como el día para celebrar esta enfermedad. 25 de julio. 25 de julio. Sí, señor. Bueno, pues estos son los ejemplos que le queríamos poner esta noche de algunos famosos que padecen esta enfermedad, que son un ejemplo absolutamente para la gente que la padece y para los demás también. Además del vitíligo, hay algo que les une a todos ellos, que son las miradas, los comentarios, comportamientos que al fin y al cabo, Sara, son cosas que duelen. Sí, sí. Nunca te acostumbras. Dime la verdad, ¿tú has llorado por esto? Sí, muchas veces. Y a día de hoy, de vez en cuando también. ¿Qué te hace sufrir a ti? Más que los comentarios es el verme con 27 años, que llevo con esto desde los cuatro años y que la gente sigue con los mismos pensamientos. Que se echan cantos en el pecho de la sociedad evoluciona, las cosas cambian, pero hay cosas que no cambian. Y hay comentarios que siguen siendo lo mismo, miradas y de todo. Pues mira, por eso hacemos este programa, porque queremos educar, queremos informar, para que la gente aprenda. Y nosotros hoy nos hemos propuesto arrojar luz sobre esta enfermedad que es el vitíligo. Mira, vamos a conocer las causas y los síntomas de esta enfermedad. Por cierto, lo voy a decir alto y claro, el vitíligo no se contagia bajo ningún concepto. Por favor, escuchen. Hoy, en Gente Maravillosa, denunciamos la discriminación que sufren las personas con vitíligo. Pero, ¿sabemos realmente qué es y por qué aparece? El vitíligo es un trastorno de la piel que se caracteriza por la presencia de manchas blancas debido a la falta de pigmentación. Estas manchas se producen por la ausencia de melanocitos. ¿Y qué son los melanocitos? Son las células de la piel que producen la melanina, esa a la que tanto invocamos cuando queremos ponernos morenos en verano. Pero, ¿y por qué aparece el vitíligo? Aunque está casi demostrado que los antecedentes y genes familiares podrían ser determinantes, lo cierto es que las causas por las que aparece no se conocen con exactitud. Se sabe que el vitíligo es una enfermedad autoinmune y los científicos creen que las situaciones de estrés o los traumatismos pueden precipitar la aparición de estas lesiones. Hoy, en Gente Maravillosa, además de aclarar qué es, queremos dejar una cosa muy clara. El vitíligo no se contagia. Esta enfermedad de la piel no es contagiosa ni representa un peligro. Sin embargo, el comportamiento de la sociedad sí que puede causar estrés, depresión o ansiedad en los pacientes que la sufren. Por ello, esta noche, nos ponemos en la piel de quienes padecen vitíligo. Esta noche, derribamos prejuicios. ¿Cómo me mira? Así, con información, verás de cómo se hacen las cosas. Después del instituto, Sara, tú te incorporas al mercado laboral ya. Sí. Y estás trabajando de dependiente a una tienda y alguien te dice, con tu condición no quiero que me atiendas. Exacto. ¿Así tal cual? Tal cual. O sea, me lo dijeron tal cual y a la vez alejándose hacia atrás. Tu cara, ¿qué sentiste? ¿Qué le dijiste? No reaccioné. ¿Nada? No. Mi reacción fue hacer medio para atrás, buscar a otra persona que la atienda y meterme en el baño. Yo lloré lo que tiene que llorar, salí y como nueva. Madre mía. O sea, a día de hoy, si algo no quiero ni por la gente que me rodea ni por mí, es que nadie me vea llorar por eso. O sea, no me voy a dar el gusto. Lo cierto es que pudiste superar esa etapa, Sara, una etapa durísima. La superaste gracias a tus amigos y a tu familia, eso está clarísimo, eso lo sé yo. Sí. Y creo que las tienes ahí en el público. Sí. Porque tú me mirabas y los ojitos se te llevan para allá. Y decía, ¿qué estará mirando ella? Claro, buscando a su gente. Esos son gente, la gente que a ti no te ha dejado sola nunca. Sí. Me dicen que tu prima Noemí está llorando también. ¿Dónde está? A ver, y lo bueno es que yo también estoy preparada aquí para la guerra. Tú sabes lo que pasa, con tu permiso te voy a comentar, que no podemos dejar que nuestra autoestima esté en las manos de los extraños. Ya. Nuestra autoestima no puede estar en las manos de los demás, porque tu autoestima es tuya y nadie puede jugar con esa autoestima tuya. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlarla, tío. Y no podemos quedarnos al cabo de la calle y vulnerables al cabo de la calle, de tal manera que cualquiera, por su mala actitud, por su ignorancia supina, nos haga daño. Ya. Porque entonces estamos dejándole a los otros un poder que no les corresponde. Sí, señor. Menos mal que tú afortunadamente has tenido una familia y unos amigos que son maravillosos y digamos que esos han sido tu bastón. Y a día de hoy lo siguen siendo. O sea, mis padres y mi familia me doy un canto en el pecho por lo que tengo al lado. Pues quiérelos mucho. Sí. Disfrútalo. Y están ahí acompañándote y no dejándote sola en este camino que ha sido tan duro para ti. Qué bueno tener gente importante así en la vida. Un camino en el que todavía te encuentras muchas piedras, Sara. Sí. Hay que decirlo. Hace poco en un parque acuático, en una cola, tuviste que escuchar algo que fue inaudito. ¿Tú me las dices las palabras? No lo sabe nadie, solo sabe mi pareja que era la que estaba conmigo. Estábamos en la cola de un parque acuático y una niña le preguntó al padre, le dijo, papá, ¿qué es lo que tiene esa chica? Y le dijo, no lo sé, pero no te acerques a ella porque te lo va a contagiar. Tampoco reacciono porque ella es en plan, paso. A mí me gustaría, Sara, que le dieras un consejo a todas aquellas personas que acaban de ser diagnosticadas de esta enfermedad de vitíligo. Si pudieras decirles algo. A ver, lo primero que le diría es que van a entrar en una etapa de su vida en la que van a saber quererse a sí mismos. Se van a dar cuenta de que no necesitan una estética perfecta para ser feliz. Que se van a apoyar muchísimo y se van a dar cuenta de realmente a quién tienen que tener a su lado y por qué. Y sobre todo que al fin y al cabo es una enfermedad que es estética. O sea, no es una enfermedad que te vaya a tener en tu cama, que no pueda salir, que sí, que habrán días, que porque no te quieras que te vea la gente o te digan comentarios, no saldrás de tu casa. Pero, joder, que te puedes comer el mundo igualmente, tengas manchas, sin tener manchas, tengas psoriasis, sin tener psoriasis o por cualquier cosa. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues tenemos que recordar esta noche, Manu, que estás esta noche en el programa no solo para acompañarme. Yo estoy disfrutando mucho, la verdad que sí, estoy disfrutando mucho. Bueno, yo estoy encantada, te lo juro. Yo sabía que tenías un tío ya encantador, pero también estás esta noche en el programa porque tienes que sorprender a una persona que es muy especial. Te vamos a hacer trabajar, que por cierto, no dudó en defender a Sara. Bueno, cómo saltó. Mira, ahí la ven. Mira el hocico que tiene. Mírala. Menuda es. Bueno, enseguida la vamos a conocer en la cámara oculta. Y esta va a alucinar cuando te vea esta noche, te lo digo. Yo voy a hacer la croqueta aquí. Te voy a dejar que veas un poquito la cámara oculta, pero vas a tener que irte en un momento dado para que ya no te vea, porque si no, la vamos a sorprender. Luego tú me digas. Te vamos a pasar por allí, te escondemos bien, te empaquetamos, te envolvemos. Tú me dices, ¿dónde me voy? Venga. Vamos ya con la primera cámara oculta de la noche. Mi madre, voy así, ¿eh? ¿Me quedo aquí sentadito? ¿Quieres que me levante? ¿Sí? Ay, pero ¿por qué me haces esto? A ver si es capaz va sentada, pero nada. Me haces levantarme. El vitíligo es bastante más frecuente de lo que pensamos. Se estima que afecta casi al 2% de la población mundial, lo que vienen a ser unos 90 millones de personas. Si bien es simplemente una decoloración de la piel que no se contagia, lo cierto es que afecta psicológicamente a quienes la padecen, llegando a generar depresión o ansiedad. Y esto debido a las miradas, comentarios o incluso rechazos de la sociedad. Por este motivo, grabamos una cámara oculta en Gente Maravillosa para demostrar que la piel no importa, que lo verdaderamente importante está aquí, en el corazón. Y tenemos una canaria maravillosa que lo tiene enorme, el corazón. Miren. El vitíligo es una enfermedad dermatológica que se caracteriza por causar manchas claras en la piel del cuerpo y rostro. No es un virus y no es contagioso, simplemente es la falta de pigmentación en la piel. Aún así, existen personas que rechazan tratar o tocar a los afectados de esta enfermedad y en ocasiones los pacientes tienen que soportar las burlas y comentarios de las personas que lo rodean. Este es el caso de Sara, que padece vitíligo desde los cuatro años y que ha sufrido diversos episodios de discriminación. Unas situaciones que no solo se dan en el ámbito social, también en el entorno laboral. Hoy Sara colabora con gente maravillosa como actriz protagonista para hacer visible su enfermedad y denunciar la discriminación que sufren las personas que la padecen. Inspirada en su historia, planteamos la siguiente situación. Sara es la dependienta de una tienda de ropa a la que una clienta rechaza cuando ve sus manchas en la piel. El papel de la clienta estará interpretado por una actriz. Soy María Quintana, soy actriz y hoy interpretaré a una clienta que no quiere que la atienda. Una dependienta con vitíligo. ¿Cómo reaccionarán las demás clientas al presenciar esta situación de rechazo y discriminación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Sara está en la tienda trabajando como dependienta. Cuando se acerca a la actriz que hace de clienta, ésta comienza a criticarla. Hola, buenas, ¿te puede ayudar en algo? Estoy mirando algo así como mono para luego, porque tengo que ir. ¿Qué te pasa en la piel? ¿Qué me pasa? No sé, esas manchas que son. Ah, esto, no, esto es vitíligo. Es falta de pigmentación en la piel. ¿Y se pega o algo? No, no, claro que no se pega. O sea, no pasa nada. Sí, lo dice, vale, pero... Mira, mira, se ha dado cuenta. Sí, sí, sí. ¿Y no me puede atender otra persona? No, es que ahora mismo mi compañera no está. Estoy yo sola, pero que te pueda ayudar en lo que quiera sin problema ninguno. Hombre, la verdad es que prefiero que no, la verdad. La chica de blanco no espera más y salta. ¿Pero y qué le pasa? Esas cosas, yo que sé, las manchas esas, que habrá tocado algo o saber dónde se ha metido para que te den las manchas esas. ¿Pero y qué tiene un malo? Atiéndeme a mí. Pero es que... Pero es que parece que ha metido las manos en lejía, que tocó algo, yo que sé. Pero si no te gusta, ve, te caen muchas tiendas. Vete. Vete, la está echando. Pero es que yo suelo venir aquí a comprar. Pues está ella que no está que te atienda por esto, mira. Mira, la está tocando la mano, le toca la mano. Mira a la chavala. La chica de blanco le deja claro a la cliente que el vitíligo no es una enfermedad contagiosa. Aparte que hay maneras de decirlo, ¿no crees? La estás tratando un poco mal. Es que parece que se me tal mata una cebra. Pero no te pases. Es que es verdad, o sea, ¿tú lo habías visto alguna vez? Sí, ¿y qué tiene de malo? Pues no sé, ¿y te dejan trabajar aquí? Sí. Y entonces, aquí y en cualquier lado, yo tengo dermatitis y tengo psoriasis. Pero es que a ti no se te nota. Bueno, a ti la piel se te ve bien. A mí se me nota en la cabeza y tú no sabes cómo puede estar ella, si es un complejo para ella o no, ¿para qué vengas a decirle eso? Pues si es un complejo que trabaja de otra cosa, que se me está... No tienen por qué trabajar en otra cosa. Tú sí que te deberías de cuidar el respeto y la empatía con la gente. Tú sí te lo deberías de cuidar. La chica lo tiene claro. No va a permitir que la clienta se meta más con Sara y le pide que se ponga en su lugar. Aquí no tienes por qué estar tú menospreciando a la gente porque tenga una enfermedad en la piel que ni se pega. A ver, es que visual para la tienda... No, ¿eh? ¿Cómo que no? Mira a la chica lo guapa que es. Mira a la chica lo guapa que es. Y tú te fijas en una mancha. Madre mía, es que no me esperaba esto para nada, la verdad. Yo me estoy hasta temblando, es que no es justo. O sea, ¿tú qué sabes cómo lo está pasando ella con eso? ¿Para qué vengas tú a decirle eso? Ojo, pero es que si no quiere que le digan cosas que tampoco trabaja cara al público. ¿Cómo que no? Pero es que tú no puedes venir aquí a un trabajo de una persona... Pero ¿no tienes una encargada o algo que puede venir? Yo entiendo que al principio te puede sorprender, a todo el mundo nos pasa, pero que de verdad que no se pega, no te vaya a contagiar, no pasa nada, o sea... Pero es que eso lo dices tú, yo no sé si... Lo dice ella, pero que mira, que mira, que no pasa nada, que no se va a pegar y no... Hombre, pero ella lo puedo ocultar. Lo puedo ocultar, sí, porque ella no es tan mala persona como tú para ocultarlo. Es que llevo toda mi vida ocultándolo, me ha costado mucho y ahora me pasa esto, la verdad es que no... Pues no tiene por qué ocultarlo por una persona que es mala, porque no tiene otra palabra. Mala persona. La chica de blanco cree que una actitud así es de mala persona y busca apoyos para seguir defendiendo a Sara. ¿A ti te molesta que la chica tenga manchado en la piel? Para nada, para nada. Yo la veo muy guapa. ¿Exacto? De verdad. Y todos no somos perfectos en mi camino. Eso es normal, ¿verdad? Mira, yo estoy gorda. ¿Y qué problema hay? Si trabajas aquí, no quieres que te diga, ¿por qué estoy gorda? Sí, porque es más normal ver personas... ¿Más normal? ¿No entre? Sí. Oye, esto lo veo muy normal. ¿No entre? Pues yo normal no lo veo, la verdad, nunca lo veo. Vete, no hace... ¿Qué haces aquí? Vete. A la chica de blanco se le une esta señora de azul. Esa, la de azul, es la maravillosa. ¿Eh? La señora de azul es la maravillosa. No, no, no. La del pelo cortito. Ahora tienes que salir a esa de tu plato. Cuando tú me digas, ¿sí? La señora de azul invita a irse a nuestra actriz y se centra en Sara, intentando calmarla y que no se sienta mal. No te tiembles, no te tiembles. Es que la verdad es que estás situando... El mundo es grande y hay muchas cosas, ¿vale? Entonces ya, es que... Mira para todos, para todos. No te olvides nunca de esto. Ya. Para mí ha sido un placer. Yo vengo mucho a comprar aquí, no te había visto, te vi hoy. Para mí ha sido un placer. Y espero que Dios me dé salud y suerte para siempre verte aquí. Muchas gracias. Margarita, te sientas mal. El problema yo creo que aquí, el único problema... No te sientas mal, no te sientas mal. ¿Qué? Le da un beso. Ay, qué guay, me encanta. Nosotros apretamos más la situación y le pedimos a nuestra actriz que le diga a Sara que se tape. Pues que sí, pero que está muy bien, pero que por lo menos venga tapada. Que sí, que está muy bien, pero es que por lo menos que vaya un poco más tapada, yo qué sé. ¿Tapada por qué? ¿Por qué? Es que lo que faltaba. Porque se pone un mono mecánico. Porque es un descaro, me parece que va llamando la atención. Un mono mecánico. ¿Qué? Se pone un mono mecánico. Porque usan los tapas. No, pero ya ves, una manita... Bueno, ¿a ti no te gusta esta situación? Pues vete. Pues vete, no estoy incomodando a la persona. Sí, pero es que este sitio sí me gusta. O sea, yo vengo siempre a montar la ropa. Pues si te gusta, entras, te callas la boca y te vas. Compra lo que te guste y te vas. Exacto, no te tienes que meter con ella, que a la primera vez... Sí, pero es que si no me puede atender. Pues hay otra señorita para atenderte, hay otra señorita. ¿Por qué te fijaste especialmente en ella? No, yo estaba aquí, ella se me acercó. No, pero es que parece que vienes a joder, porque la chica se te acercó para ayudarte y lo primero que le hiciste es lo de las manchas. Uy, porque me sorprendió, porque me llamó la atención. Bueno, pues si te sorprendió, te vas con otra persona. Pero sí, pero en verdad, ¿de verdad que no les molesta? No. Soy yo la rara ahora. Sí, sí, claro, tú eres la rara. Tú eres la rara. Qué bien, entonces... Una persona que viene así, con esas intenciones, tú eres la rara para mí. Tú sí eres la rara. Tú sí eres la rara. La mujer de azul lo tiene claro, pero atentos a lo que ocurre a continuación. No, pues no, pues se ve que ahora subió la mano a la película. Pues nada, en fin, pues si no hay... Pídele disculpas. Pídele disculpas. La señora de azul obliga a la clienta a pedirle perdón a Sara. ¿No hay otra persona que me pueda atender? Pídele disculpas. ¿No hay otra persona que me pueda atender? No, pero primero pídele disculpas. Pídele disculpas. ¿Pero disculpas por qué? ¿Por qué? Porque le estás haciendo daño. Bueno, pues nada, niña, lo siento. Ya puedo ver a tu compañía. Así, fácil. Muy bien, buen día. Oye, qué guay. Qué tranquila. Las dos han invitado a marcharse a nuestra actriz, han consolado a Sara y han exigido a la clienta que se disculpe con ella. Nosotros salimos para decirles que son unas personas maravillosas. ¡Sois unas personas maravillosas! ¡Sois unas personas maravillosas! ¿Cómo te llamas? Ligia. María. Bueno, no habéis dudado en defenderla en un momento. Y tú te has puesto a llorar. Estás muy emocionada. Sí, porque yo también lo he pasado. Yo tengo dermatitis en la cabeza y muchas veces cuando me miran a la cabeza me siento hasta incómoda. Entonces me puse mucho en su piel. Yo venía a mirar porque había un 50% de descuento y esta es mi tienda que me gusta. Digo, pues nada. Y entonces dije, ¿por qué tiene que hacer así? ¿Por qué rechazaba a la persona? Entonces yo me tomo la chiquita y le pido disculpas y no sabía que era esto así. Porque ustedes además no se conocen de nada. De nada. Primera vez que la hemos visto. Esto es lo que a mí me encanta, Jorge. A mí me encanta cuando vamos a un sitio y hay personas que no se conocen de nada pero vosotros habéis unido como si fuerais amigas de toda la vida para defender a Sara. ¿Eso era vuestro objetivo? Sí. Yo me boté como una loba porque claro es que vivimos en una sociedad que todo repugna, todo el mundo se mira por una pequeña cosita y a la discriminan y yo tengo dos hermanos con una discapacidad no me gusta que nadie me los atropelle y ni me los discriminen y hoy es mi cumpleaños y mira qué cumpleaños ¿Qué mejor que con nosotros para celebrarlo? Mira, qué día de mi cumpleaños pues nada eso y solamente que vi a la chiquita así tan apurada temblándose todo digo, será posible que hayan personas así que todavía miren estas cositas y la señorita yo les aplique ¿qué haces aquí? Marcha, te vete, ¿qué haces aquí? Pero estas cosas que hoy es una cámara oculta estas cosas pasan ¿verdad Jorge? Y le ha pasado a Sara Exactamente desgraciadamente esto la ha pasado en su vida real porque no es una actriz es una persona que también sufre y que ha sufrido este tipo de discriminaciones Bueno Sara ¿y a ti qué te ha parecido? ¿Cómo te han defendido? Muy bien la verdad o sea me he emocionado de ver cómo a la mínima ya saltaron y no se lo dudaron vamos Es una enfermedad se llama vitílico ¿verdad Sara? Que además vamos a dejarlo claro esto ni se contagia ni nada Ni se contagia ni se pega ni nada O sea que nosotros estábamos buscando ¿qué estábamos buscando nosotros? Jorge ¿alguien que qué? A dos personas ¡Maravillosas! Sí señora María lo dejó clarito clarito si a ti no te gusta esta situación vete vete no me digan ustedes que no es para llevarse a casa a esta mujer vamos a recibirla ya porque estoy deseando conocerla y darle un beso enorme con todos ustedes María Arrocha María María vienes asustada porque me arreglaron como a ti María pasamos por chapa pintura y nos quedamos así mira quién tenemos aquí Sí Sara ¿te acuerdas de ella? Pues no lo sé Sara Bueno Sara tiene algo para ti y tiene algo que decirte esto es para ti Esto es para ti María y darte las gracias por saltar tan rápido y por darme la esperanza de que todavía queda gente que merece la pena Ay María que tienes una cara de buena gente ven aquí ven aquí me dice así mi niña así lo sé Bueno qué bonito gesto tuviste besando las manos de Sara fue un beso de esos besos de madre le cogiste las manos y se las besaste Sí te salió del alma eso Sí se lo hizo ¿Por qué estás tan indignada María? Porque te cuento me parece que en la sociedad en que vivimos hoy hay mucha discriminación que uno te dice que si estás gorda que si eres flaco que si eres feo que si estás esto que si esto no tenemos que aceptarnos tal y como somos vale nadie somos perfectos y a mí me dice no porque yo tengo dos hermanos con una discapacidad y no quiero que nadie me los atropelle ni le hagan daño entonces yo me parece a mí que yo ese momentito yo ya como que salto a la chispa y dije señor ¿cómo puede ser que por eso la discriminen a la señorita? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si yo la veo tan bonita nosotros agradecemos reacciones como la tuya de verdad hablando de injusticia ¿a ti qué te pareció cómo te defendió esta mujer? Maravilloso Estabas ahí calladita pero me imagino que Sí, sí me impactó me impactó que fuera tan rápido las cosas que dijo que no duraran acercarse a mí tocarme las manos la verdad que me impactó bastante Sara yo quiero que sepas que además de defenderte estupendamente esta mujer que está aquí ¿baila? ¿baila que da gusto? un poquito pero no me lo digas todo con esa carita de modesta como que no un poquito me gusta mucho la música ¿no es verdad? es que no es verdad un poquito Sí, lo hice me gusta yo soy muy animada a mí me dijeron que en el teleclub bailas que da gusto Ah, sí en las ledas voy ahí los domingos en La Palma te conoce todo el mundo Sí sí vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad que María baila también como dice en el teleclub será verdad será mentira vamos a salir de dudas no me mire tú, tú prepárate tú, tú, tú mira Mi madre es la más sociable de La Palma le gusta salir estar todo el día en la calle no para es muy dinámica muy activa porque es que ella no puede estar quita en casa es la persona más callejera que conozco vamos con la calle real y va saludando a todo el mundo se llama ese eterno la calle real muchas veces le dicen que joven está o que no aparenta la edad que tiene voy saliendo por la calle con ella y mucha gente me pregunta que si soy su hijo y todo oye ya y las ganas mías si yo ya estoy jubilada se pone súper feliz de que digan que tiene menos edad mi madre es súper marchosa todos los domingos le gusta ir a bailar al Telecru Las Leda se maquilla y todo eso parece que va a la alfombra roja es increíble le encanta bailar merengue salsa paso doble y se pasa por lo menos tres o cuatro horas bailando lleva unos ritmos a mi madre lo lleva como muy estructurado es como muy cuadrada los ritmos me dice no me pisen mira que ten cuidado que hay mucha gente por aquí que vamos por allá en casa cuando pongo música o algo siempre me llega me coge y me empieza a bailar y me lo paso súper bien con ella mi madre hace como 10 años más o menos le detectaron cáncer de mama fue como una lucha constante durante varios meses exactamente 16 meses lo recuerdo siempre ha sido una mujer luchadora entonces eso nos vino como un poco grande no pensábamos que le fuera a pasar a ella su nieto Alejandro tenía 7 añitos para ella era su apoyo condicional estaba totalmente todos los días pendiente de mi madre es decir medicación batido yo creo que no estaba suficientemente pendiente de ella porque no era consciente de eso con 17 años lo llevaría súper mal estaría aún más apegado a ella le haría todo literalmente no hay palabras para explicar porque es maravillosa mi abuela porque lo tiene todo para mí mi madre es el pilar fundamental en mi vida o sea para mí es lo más importante de mi vida me emociono porque ha llevado una vida muy difícil y porque es una luchadora es que la quiero muchísimo la verdad como madre es la mejor madre del mundo mi madre es capaz de darte todo y quedarse sin nada a mí me cuesta decir te quiero te amo aunque no lo diga ella sabe que yo la quiero oye María qué familia tienes qué bonitas las cosas que te dicen mi nieto y cómo se emocionan sí ese nieto ese nieto es muy importante Alejandro para mí sí mi pedacito de mi corazón es como muy maduro ¿verdad? para la edad que tiene 17 años y habla con un hombre de 20 y pico es que cuando yo yo me sometí al tratamiento me dijo el oncólogo dice tú tienes que pensar en alguien que tú quieres tanto, tanto, tanto para que te ayude a superar el tratamiento y te ayude en todo eso yo dije mi nieto Alejandro es lo más grande que yo tengo en la vida mira y dime una cosa María ¿alguien de tu familia ha heredado esa pasión por el baile que tú tienes? tu nieto por ejemplo ¿cómo baila? mi nieto sí súper bien ¿sí? o sea es el amor de abuela no, baila Alejandro baila sí yo me visto en las verbenas con él y viene a sacarme a bailar y se mueve sí, Alejandro sabe bailar aquí donde la ve María es un foforito lo que pasa es que está muy tranquila y ya se pasa el día bailando es una chispa cantando le encantará el teleclub ya lo hemos visto a echarte unos bailotes y qué tipo de música te gusta me gusta bachata me gusta pasodobles me gusta pero es que además esta mujer es una caja de sorpresas cumbia cuéntame eso de que te chiflan los concursos ah sí o sea que podrías resolver el rosco de pasapalabras seguro sí algunas palabras las contesto sí 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 mucho porque yo no doy una uy madre mía no doy una como me pongo nerviosa peor todavía porque me atorrollo de otra manera te voy a contar una cosa María nosotros a nuestro maravilloso siempre siempre los intentamos sorprender de alguna manera y hoy porque como te gusta tanto jugar te vas a tener que ganar la sorpresa esta noche o sea si tú te quieres que te sorprende esta noche tú tienes que superar nuestro concurso está muerta con los ojos a la virule tú te atreves es una cosa divertida para pasar el rato pero es que si no no te puedo sí o no sí y si no no sí sí ah pues ya está venga adelante el concurso pasa canciones adelante vente para acá vente para acá vente conmigo esto es una cosa profesional te explico ella está alucinando mira aquí tenemos esto es un pulsador ¿vale? sí pulsador verde te vamos a poner varias canciones en donde hemos eliminado la música de manera que solo vas a escuchar las voces de los intérpretes ¿vale? tú tienes que adivinar el título de la canción más o menos bueno el cantante que la está interpretando el cantante sí bueno cuando tú creas cuál es la canción tócalo paramos el tiempo comprobamos y si tú acertaste vamos a ver la siguiente ¿vale? es facilito te lo pusimos fácil tú tienes que conseguir tres aciertos tres para ganarte esa sorpresa tres vale afín al timple María afín al timple lo tienes claro ¿no? es facilito sí venga empecemos por la primera canción qué suerte qué suerte la mía que puedo verte al despertarme cada día que lo sabes tiene que pasar muy bien ¿Chayán? ¿tienes? ¿Chayán? no estoy segura yo de que sea Chayán ¿sí? es Chayán sí es Chayán es Chayán comprobamos mía oye la hice dudar ¿eh? esto es un temazo pero claro esto es muy fácil esto es muy fácil venga vamos a por la segunda venga la música la he escuchado bastante pero no sé quién la canta sinceramente cántamelo te decía Pedro Capó te la doy la fiesta de Pedro Capó te la doy por buena también muy bien muy bien bueno me va a ir estas dos me valen sí venga vamos a por la tercera si aciertas te llevas al premio ponme la música ponme la ponme la Manu Tenorio espera espera Manu Tenorio es Manu Tenorio pero a este nieto lo pensaste ¿no? es que la voz es es una voz preciosa andaluza me encanta sí una voz andaluza sí me encanta sí Manu Tenorio pero ¿por qué te gusta tanto la voz de Manu Tenorio? porque es bonita porque es dulce porque las canciones me gustan un montón y eres así también como dulzón ¿verdad? sí le ves más buena gente sí buena gente dime que tu sal será mi sal sal y dame mis labios me asustaste a mí y te había visto transparente qué guapo hay María que le hemos dado un parraque a María qué guapo Manu pero qué te crees tú qué guapo qué maravilla qué rueda qué guapo muchas gracias mi amor qué guapo qué guapo me encanta solo dice qué guapo qué guapo y no canta mal y no canta mal canta precioso ¿verdad? bueno canta precioso si no cantara bien canta precioso oye te tiraste te tiraste a la primera enganchada ahí es que inconfundible su voz es verdad sí es cierto venga vamos a sentarnos venga nos sentamos venga siéntate por aquí quitamos el pulsador de aquí se nos quedó atascado el pulsador en el verde de la fuerza con la que le diste porque lo tenías clarísimo fue escuchar a Manu y decir sí tú siempre has admirado mucho a Manu Tenorio sí y además y yo sé que varias veces has intentado ir a un concierto a Manu Tenorio pero qué te pasa que no has podido ir nunca no puedo ir no he podido ir qué dice a mí que me contaron que una vez escuchaste un concierto de Manu Tenorio pegadita a una valla es que te imagino me da una pena pegadita así vino a cantar a la baja de la Virgen sí por fuera o escuchándole porque había unas vallas no podía pasar y no podías pasar no y allí te quedaste pegadita a la valla y con eso te consolaste sí sí pues mira el subidón que te acabas de dar ahora de estar pegada a la valla tenerlo al lado y sopetearlo todo sí la verdad que sí abrió los ojos cuando cantaste abrió los ojos como platos no la estabas viendo pero vamos que yo te digo que no puede ser Julín qué bonito es que es muy muy fan tuya así que nada que yo me alegro muchísimo que esta noche te hayamos podido sorprender María porque la verdad es que te lo merecía muchas gracias pero ella es fan tuya Manu pero tú eres fan de alguien también ¿verdad? bueno yo soy fan de muchos artistas la verdad y y bueno aprovechando que estamos aquí de estas islas maravillosas yo soy muy fan de los sabandeños no sé pero es algo más que ser fan ¿no? es que los sabandeños a mí me trascienden el alma y me trascienden el espíritu porque yo he crecido con ellos en mi casa ¿sabes lo que te digo? entonces verá en mi casa había un antiguo tocadiscos Roselson de madera que todavía lo conservamos entonces yo le ponía los discos de vinilo madre mía a mi madre le se los ponía también a mi abuela ¿no? y esa esa coral de voces masculinas esas melodías ¿sabes? si ya se han insertado en en el ADN de mi alma ¿no? de mi corazón ¿no? es que es que es algo bastante más yo aprovecho para darle un beso enorme al Fiti Alonso al que quiero muchísimo y a su mujer también que la adoro pero bueno que ha sido el alma de los sabandeños de toda la vida a todo a todo pero bueno al Fiti lo tengo muchísimo cariño los compañeros me tienen que dar algo caballero cuando usted pueda que buena persona es usted que es esto que me traes aquí gracias Javi esto que tengo aquí ay que rico el tacto me encanta quiero que te la ponga a ver venga ley no sé si tengo categoría suficiente hombre hombre que si lo tiene es super oye muchísimas gracias es muy bonita wow muchísimas gracias orgullosa un sevillano un andaluz eso te iba a decir eso te iba a decir es fantástica un sabandeño andaluz una mezcla bonita muchas gracias que bueno muchas gracias oye me alegra que te hagas tanta ilusión muchas gracias me encanta y aparte yo siempre he dicho que es que los sabandeños deberían de ser declarados como patrimonio cultural de las islas porque porque es que realmente representan todo todo este maravilloso paisaje que tenéis aquí que te voy a decir yo bueno yo tengo que avisarte muchas gracias de verdad estoy emocionada muchísimas gracias me dice es de mi momento bueno pues entonces vale perfecto o sea que puedo abusar ya de él un poquito ¿no? sí vale me dicen que sí que puedo abusar de ti me dan ellos permiso para abusar de ti esta mujer María ha intentado varias veces ir a un concierto tuyo y lo ha tenido siempre muy complicado y nunca ha podido hacer la cosa de hecho te escucho a través de las vallas si le hacemos un pequeño concierto algo cortito algo que a ti te salga una cancioncita un trozo de algo bueno y como tú comprenderás ya que estoy aquí si me traes una guitarra algo podemos hacer ¿no? hecho aquí tenemos la manta esperancera tenemos guitarra tú pide por esa boca a ver vamos colocándonos aquí siempre pido estas cosas con cierto pudor porque digo igual no está preparado igual o tienes la voz cascada estas cosas pasan ese hermano que tengo un tío con un corazón enorme y sé que lo vas a hacer con muchísimo gusto así que dime que tu piel será mi piel y dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo dime que tu sal será mi sal saliva de mis labios salada y transparente como tú ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, Dios mío! María, te digo que perdió el tino desde hace rato ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a cantar aquí con Manu Tenorio? ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, verdad! ¡Ay, sí! ¡Olé! ¡Que me encanta! La magia que hace la música esa es mi profesión frustrada Manu sí, es preciosa yo quiero ser cantante me encanta cantar lo que pasa es que bueno cariño no se puede tener esa cara y cantar bien o una cosa o la otra no, pues si supieras que yo me he hecho mis cantos ¿sí? ¿Te acompaño? sí, sí, sí yo casi que canto mejor que presento imagínate lo que te estoy diciendo así que olvidé no, 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 no no, no, no no, no, no arráncate bueno, Manu que no se me olvide a un tío tan romántico y tan buena gente como tú seguro que le gustan las flores ¿las flores? sí, no pero por supuesto me gustan las flores sí, yo soy mucho de me encantan los ramos siempre que trinco algunas flores algún ramito tengo por aquí en el plató mira, unas flores esas que están allí que según me cuentan son para alguien que se va a sentar en este plató no sé si estás de aniversario si tienes alguna admiradora por ahí, no sé hombre, yo espero tener muchas admiradoras la verdad espero que sí pues te vamos a meter bueno, no, es broma igual no son para ti bueno, en un ratito les voy a contar para quién son estas flores para mí ya les digo que no son pero antes nos tenemos que preparar para la segunda cámara oculta de la noche ya protagonizada por Sara estuviste muy bien en la cámara oculta eres muy buena actriz sí, lo hiciste muy bien porque sé que los nervios que se pasan en una situación así lo hiciste muy bien vamos con la segunda parte de la cámara oculta cuando usted me diga sí, pues venga vámonos para allá todo el rato estoy haciendo como no hago ejercicio más en hacer estas cosas miren, yo les voy a dar un dato el 91% de los pacientes que sufren vitíligo no reciben tratamiento de ningún tipo así lo denuncia la Asociación de Pacientes de Vitíligo de España según ellos se entiende por parte de los profesionales médicos que es solo un problema estético dejando de lado los trastornos psicológicos asociados como ansiedad o depresión en nuestra próxima cámara oculta volvemos a vivir una situación de discriminación en esta ocasión Sara acude a su primer día de trabajo ¿quieren saber cómo reaccionaron los canarios? vamos a verlo ya hemos conocido a nuestra maravillosa María pero su reacción no fue la única en la jornada de grabación nosotros volvimos a poner a grabar nuestras cámaras y en esta ocasión cambiamos la situación ahora Sara interpretará a una chica en su primer día de trabajo y se encontrará con una encargada que la rechaza por sus manchas buenas hola buenas ¿sara? sí ¿qué tal? encantada ¿qué tal? bien con ganas la verdad sí un poco ilusionada ah pues eso es lo importante al final me habló mi compañero muy bien de ti sí eso espero espero demostrártelo tengo mucha ilusión muchas ganas y de ganas sobre todo empezar aquí a trabajar perfecto pues nada entrate vale me cambio y salgo de momento la encargada es muy simpática con Sara pero vean qué pasa cuando esta se cambie y vea las manchas de su piel ya estoy por aquí ya estoy por aquí por donde empiezo uy y las manchas esas es vitíligo pero te pasó algo o no es una enfermedad que te quita la pigmentación de la piel pero nada o sea no pasa nada pero se te quita o es para siempre no lo tengo desde los cuatro años y pero si te echas crema o cosas no se te quita no no o sea es una condición de mi piel y no se pega ni nada no no se contagia ni nada la encargada va a echarse gel hidroalcohólico por haber tocado a Sara yo soy un poquito yo Dios de verdad mira esta mujer la mujer de blanco se queda mirando fijamente a la encargada pero bueno y tú eso porque no no lo has dicho y tú esto porque no me lo dijiste cuando hablamos no sé cuando hice la entrevista pensé que me la había visto pero se lo dijiste a mi compañera sí claro la señora ya ha escuchado suficiente y salta pero bueno disculpa que me intervenga pero que más da perdona hombre que más da que no sé yo nunca lo había visto ¿usted la ve bien? sí la voy a visitar pues no sé a mí me llama la atención y como jefa de la tienda a mí me da cosa que la gente entre y de repente se espante porque se espante a la muchacha porque a mí me da respeto si me la maquillan no se llevan las mascarillas porque si no me las pongo también pero estás hablando en serio sí, sí, sí sí, sí es que para mí la imagen es muy importante y no puedo tener a una muchacha así en mi tienda ¿muchacha? pero ¿qué estás diciendo? mira que me encanta cuando le cogen la mano ¿a mí ahora no me despachas porque le estoy tocando la mano a ella? no, pues me echaré mi gel y mis cosas y lo atenderé o le atenderé a mi compañera que estoy alucinando pero es que usted no lo tiene ¿y qué? pero es que a saber dónde es que esta muchacha va a trabajar aquí a cara al público y que menos que decírmelo para yo saber en qué situación está ella ¿pero a ti qué te molesta de que ella tenga estas marcas en la calle? hombre, pues me molesta porque puede impresionar a la gente o espantarla y que de repente perder clientela a mí lo que me impresiona es tu actitud, chica la mujer se enfrenta a la encargada y no suelta la mano de Sara ¿y tú no puedes taparte un poco? es que a ver, espero ¿por qué me tengo que tapar? ¿por qué se va a tapar? ¿de verdad? ¿pero por qué se tapar? pues por eso mismo ¿por qué no la puedes tapar? ¿no podías haber simulado? no, porque es la encargada de esta tienda y me importa la imagen de que doy a la gente que venga estoy flipando la dependienta obliga a Sara a cambiarse para tapar sus manchas en la piel pero bueno que se tiene que avergonzar ella me avergüenza a mí que de repente entre la gente y la vea ¿qué quieres que me ponga? yo me lo pongo lo que trajiste el pantalón largo y la chaquetilla para la sala taparse tú le dices que se ponga esto pero ahora como se ven las marcas de la pierna si quieres que se ponga la otra cuando tú le has dicho que se ponga esta porque yo no sabía que tenía esas manchas pero que de verdad que no se pega no pasa nada no voy a pegarle a nadie la ropa es que nada o sea que no te justifique que no te justifique es que de verdad que no te veo empatear ninguna ni sensibilidad ni nada apartar al cargo que están intentando es que no le digo que no trabaje le digo que se ponga la ropa que no te tape que no te tape que no te tape no te tape no te abrigues que tú eres así que no tienes nada que esconder ni avergonzarte nada pero si es que ella vino con una chaqueta y un pantalón largo a ti no te da vergüenza ser como eres no te da vergüenza ser como eres esta mujer se enfrenta a la encargada pero Sara acepta lo que dice su jefa porque necesita el trabajo como reaccionará ante esta situación que quieres que me ponga yo me lo pongo lo que trajiste el pantalón largo y el chaquetillo tú le dices que se ponga esto pero ahora como se ven las marcas de la pierna te quieres que se ponga la otra cuando tú le has dicho que se ponga esta porque yo no sabía que tenía esas manchas pero que de verdad que no se pega no pasa nada no voy a pegarle a nadie la ropa es que nada que no te justifique que no te justifique es que de verdad que no te veo empatear ninguna ni sensibilidad ni nada apartar al cargo que estás contestando es que no le digo que no trabaje le digo que se ponga la ropa que no te tape que no te tape no te tapes no te abrigues que tú eres así que no tienes nada que esconder ni de avergonzarte nada pero si es que ya vino con una chaqueta y un pantalón largo a ti no te da vergüenza ser como eres no te da vergüenza ser como eres esta mujer se enfrenta a la encargada pero Sara acepta lo que dice su jefa porque necesita el trabajo como reaccionará ante esta situación a ver que si hace falta yo estoy dispuesta a cambiarme es que no tengo ningún problema por favor yo me cambio sin problema es que no en serio la vas a hacer pasar por eso que se cambie porque tiene difícil sí no sé puedo hacer algo cualquier cosa cambiarte el pantalón y ya mañana veremos qué hacemos con las manchas de la mano madre mía pero es que las manchas es que no me las puedo quitar o sea es que no como veo que hacemos con las manchas pero algo para maquillarse sí tu actitud si verdad que no se puede maquillar en la vida en la vida se puede maquillar mucho tu comportamiento y tu vamos tiene una falta de empatía impresionante a pesar de encararse con la encargada la señora se emociona de la impotencia bueno si no te cambias no pasa nada coge la puerta y te vas o te cambias o te vas yo lo siento es que no sé no sé es que no a pesar de las lágrimas la señora vuelve a la carga contra la encargada pero señora tampoco se ponga así que tampoco es pa' tanto que no es pa' tanto sí no es pa' tanto lo estás humillando de una manera bestial y miren qué ocurre ahora como que no es pa' tanto nada mi niño se te va a pasar el pelo está pasando la mujer de blanco la mujer de blanco se ha enfrentado a la falsa encargada y sabiendo que Sara necesita el trabajo la ha abrazado para que no se sienta sola es maravillosa es maravillosa y salimos para decírselo señora es usted una persona maravillosa ¿cómo te llama? Rosy Rosy estás muy emocionada sí es que me está dando una pena de ella pobrecita que no sé la estaba poniendo ahí en un ella que si quería tenerse ido al trabajo la supuesta encargada que así no podía trabajar y me parecía una humillación tan grande no sé no sé no me estaba gustando nada me encanta tu frase la actitud tuya sí que no se puede maquillar no para nada es que para nada lo siento le has dado incluso un abrazo bastante sentido y no le has soltado la mano sí no eso vamos no sé me salió no sé me parecía que tenía acento de Gran Canaria o por ahí y digo a lo mejor ni tiene familia lo que sea digo ella se siente aquí sola ha venido a trabajar no sé digo no yo contigo yo contigo por eso estamos haciendo este programa para para denunciar este tipo de situaciones injustas que todo el mundo tiene derecho a trabajar que la imagen no es importante y lo importante es tener el corazón como tú porque tú eres que una persona maravillosa bueno ya la han visto ella no permite que nadie cometa la injusticia en su presencia así es como es por favor que todos los focos del plató la iluminen a ella porque va a entrar en el plató ya Rosy Rodríguez el año es Rosy Rodríguez hola hay que se alegró más de verte a ti que a mí viste la cara que puso me dijo hola hola ¿cómo estás Rosy? bienvenida cariño mío ¿estás bien? estás helada también todos entran aquí pues mira qué detallito para ti para premiarte por tu actitud porque efectivamente en la vida hace falta que todo el mundo seamos más empáticos con los demás pues sí muchas gracias ay Rosy Rodríguez ahora si quieres una persona maravillosa el que te diga lo contrario le sacas eso y le dices eh momento venga venga vamos a sentarnos ¿cómo estás Rosy? es bien ¿cómo te escuchaste? ¿cómo te escuchaste? oye la cámara oculta fue un momento bastante complicado o sea muy complicado y me puse muy nerviosa me estaba dando Sara la estaba viendo ahí tan solita y humillándola de esa manera que yo creo que no la habías no la habías vuelto a ver desde la cámara oculta ¿no? no no qué guapa mucho muy guapa sí ¿cómo crees tú que te defendió ella? para mí bajo mi punto de vista fue la mejor fue la mejor fue la que más me gustó la que más sentimiento me dio y la que más acogida me sentí me sentí acogida con todos pero con ella fue la que más me marcó fue la que más le no sé lo pienso ahora y es la que más me emociona lo estaba viendo y me emociona qué bueno y es la que más pero mira cómo te mira mira yo te lo voy a poner fácil Rosy venga huéleme ya está venga huéleme estás deseando olerme no te besé cuando entraste aposta porque quería que me olieras ahora sí te huelo yo sé que no te vas a quedar tranquila hasta que no me huelas te puedo oler bueno que huelas todo o sea si te interesa otra cosa que no sea yo huela a usted lo que le interesa sí Rosy tú tienes una manía sí que es olerlo todo casi todo sí todo te lo llevas a la nariz pero por qué no sé es una manía me gusta quedarme a veces con los recuerdos yo creo que es una manera también de te quedas como con recuerdos me ha pasado mucho de repente oler algo y decir me recuerda no sé qué o a la casa de no sé quién claro tú asocias determinadas situaciones a los olores o personas a los olores te quedaste loca pensando cómo sé yo esto de los olores por eso te acabas de quedar como diciendo acaba de decir que la abuela o se volvió loca no ay Rosy yo lo sé todo me lo sé todo básicamente porque me leo el guión si no me leo el guión no me enteraré porque estudié pero además sé eso y sé muchas más cosas de ti Rosy porque tú tienes a muchas personas que te quieren ahora que te quieran bien o que te quieran mal y eso es otra cosa o sea que te quieren sé que te quieren pero bien o mal no sé tú quieres saber qué nos cuentan esas personas bueno yo creo que la gente que está en mi vida me quiere bien ¿sí? ¿quieres escucharlo? ¿vale? tienes que decir que sí pues tenemos el vídeo preparado vale así que venga lo ponemos vamos allá mi hermana Rosy es la persona más positiva del mundo siempre ve el lado bueno de las cosas le gusta siempre tener una sonrisa en la cara y encima le sumamos lo que le pasa en la vida diaria que son muchas situaciones de risa yo no sé qué tiene pero siempre le pasa algo si no es en la calle es en el trabajo si no es con el coche y lo que le pase no los cuenta y a lo mejor te manda un audio de tres o cuatro minutos o de cinco según mi hermana tiene una cosa muy especial que le encantan los olores de las flores de todo mi tía muchas veces me dice huele esto coge un libro lo huele la ropa cuando la lava la huele huele algo y dice ay esto me recuerda a algo y después está siempre pensando a ver a lo que le recuerda mi madre es muy familiar pero sobre todo tiene una conexión con su madre brutal tiene algo especial yo creo que entre ellas dos hay como más química mi madre cuando está con mi hermana se recarga las pilas tal es así que cuando se le descargan siempre la está llamando de nuevo Rosy ¿dónde estás? ¿vienes a comer? se ríe muchísimo con ella porque le cuenta sus anécdotas del día entonces claro se pasan un rato muy divertido y muy alegre tanto tiempo esperando una promesa una caricia una señal formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final mi madre es la mejor madre del mundo significa todo aparte de mis hijos es un pilar fundamental para mí es una persona especial porque siempre ha estado presente de mí soy el hermano menor y al final pues es con la persona que más vínculo dentro de mis hermanos he tenido a ver yo a mi hermana la adoro y es verdad que muchas veces y se lo digo desde aquí y ahora que la quiero muchísimo se lo digo muy poco la verdad se lo digo muy poco pero ella sabe que yo la quiero en el fondo muchísimo tía te quiero mucho eres muy importante para mí te amo mucho abuela eres maravillosa te quiero mucho a montón tu hija parece tu hermana no parece tu hija parece tu hermana eres súper jove para tener ese niño tan grande bueno todas las personas todas las que están en este video lo amos dicen que eres alguien que tú eres alguien especial que dejas huellas ¿por qué? ¿por qué pasa eso? pues no lo sé la verdad o sea yo soy como soy me gusta querer a mi gente bien y es que estoy viendo que estoy viendo muchísima gente mis niñas y por favor a mi hermana bueno traemos aquí a tu gente porque queremos que te acompañen porque sabemos que bueno no sé yo intento ser soy así Leticia está ahí ¿verdad? tu hija tu hermana creo que también a mi hermana Marta estoy viendo sí tus hermanas por ahí mis hermanos están sí mira y no sé yo soy como soy o sea tampoco intento ser de otra manera es que soy así yo creo también como ella es que tú tienes algo especial y yo y te juro que no me suelo equivocar con estas cosas bueno tampoco me voy por las ramas que yo enseguida me voy por los cerros de Úbeda pero cuéntame eso de que tú eres muy sensitiva de que te quedas con todo con los olores con todo cuéntame pues bueno que me pues como estaba contando Marta ¿no? pues que me gusta no es que me guste es que lo hago sin no sé me sale de manera natural me sale de manera natural porque forma parte de mí y ya está nosotros queremos poner a prueba esa sensibilidad esta noche a ver si eso es cierto lo vamos a llevar al extremo ¿sabes por qué? ¿por qué? bueno hay una persona de tu pasado que se quiere reencontrar contigo esa persona tiene algo que decirte vale yo no sé no me quiero meter en berenciales pero no sé si tienes algún novio descontento o de vesperra a alguien claro porque esto es la típica cosa digo que si te vas a sacar un ex o algo de eso y te vas a poner en tala mujer hacienda que te siga un plato de televisión estas cosas pasan ¿de verdad que no? no nada oscuro nada extraño no pues prepárate porque mira lo que tengo aquí este antifaz te lo vas a tener que poner te maquillamos bonita para estropearte todo tú no te zorroballes no importa te lo vamos a poner no pasa nada ¿tú confías en mí? confío confío pues muy mal mal porque ni yo misma confío en mí yo confío en ti ven mira te lo voy a poner venga mira mami tú póntelo a ver así espera eso perfecto no veo vale venga vente conmigo agárrate aquí mira todo es llanito menos un escalón que te voy a llevar yo ahora ¿vale? vale mira vamos despacito 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 y ahora cuando yo te diga levanta el pie levanta el pie eso subimos las dos ¿vale? aquí uy estos tacones madre mía te voy a llevar a una mesa ¿vale? en la que hay varias cositas hay varios objetos y te voy a dejar que utilices el gusto el olfato el tacto y con esas sensaciones yo te voy a dar pistas sobre esa persona que llega desde tu pasado ¿vale? vale bueno yo te voy a pedir que no me digas en quién estás pensando tú vete mascándolo en la cabeza yo solo quiero que tú adivines cuáles son las cosas que tienes delante empezamos empezamos por lo primero mira vamos a empezar por este lado mira por aquí te voy a dejar por aquí así mira aquí me voy a dejar que toques esto que está aquí yo no metía la mano en una cosa que yo no controlo yo para estas cosas pero puedo dolerlo ¿no? sí huélelo café tostadito muy bien café tostadito sí es bueno este es bueno este me lo bebo yo cuando llego aquí muy bien vamos a la siguiente mira da un pasito hacia aquí muy bien y te voy a dar algo mira cógelo sin miedo cógelo tócalo huélelo si quieres que yo creo que el olor el olor huele es un como algo de de hecho de sí de eso de eso creo que vas a decir lo que es parece un cesto eso eh de palma o algo así o es la tía macho que gusta artesanía madre de Dios vale vale da un pasito más allá qué barbaridad y ahora vamos a otra pista quiero que huela huele 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 son flores son flores tócala sí son flores muy bien oye eres una máquina joder qué buena la tía pensé que no iba a dar una bueno tenemos café tenemos un cestito de miembro de palma y tenemos flores sabes más o menos de quién se puede tratar qué persona te lleva todos estos objetos te llevan a alguien no me lo digas no me lo digas pero me encanta que ya café cesto y flores quiero que lo sabes sí vale yo te voy a enseñar la última pista vale no te quites el antifaz yo le voy a pedir que huelas a esa persona vale fuera mano fuera mano huele la mano la mano huele que sí 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 ¿se lo asegura? bueno dime quién es mi señora de las flores la señora de las flores mi señora de las flores ¿eh? ya se apoderó de ti ¿te parece que te diga algo? a ver si es verdad y salimos de dudas dime ay no me digas que me equivoqué no puede ser tiene que ser ¿qué pasó? esta es tu señora de las flores holín que pena tanto Antonia tu amiga Antonia Antonia madre viacabas que son muchos años sin verse qué guapa está está muy guapa holina qué tarde nos pasamos de café qué guay qué bonito que el reencuentro se haga con este olorcito a café que tenemos aquí que está calentito por cierto hacía café sí siempre mira les voy a contar la bonita historia de la gente que está en casa para ubicarlos un poco y que pues están un poquito perdidos mira Antonia y Rosy se conocieron en Tenerife cuando Rosy vivía allí Antonia iba siempre por la oficina donde trabajaba nuestra maravillosa iba con la cestita de mimbre con las flores para ver si conseguía vender alguna cosita ¿verdad? y de tanto de tanto de tanto pasar pues compartieron muchos cafés muchas coincidencias confidencias también que lo sé pero un día Rosy vuelve a La Palma Antonia no tenía el teléfono y la cosa ahí se echafó nunca más supo de ella tanto es así que durante la erupción del volcán de La Palma ¿qué es lo que hacías Antonia? cada vez que cuando se levantó el volcán la verdad que había montajación en los camiones miraba a ver si te veía se ponía la tele para ver si te veía las conexiones todos los días que me quedaban eso pero nunca ponía a ver pero fíjate que es súper curioso esto se lo digo al director del programa que la buscaba en televisión la buscaba a ver si la veía en el informativo cuando pasó todo el volcán de La Palma y la encuentra en televisión pero mejor que los informativos que somos nosotros perdona y la vienes a encontrar en gente maravillosa qué bueno ¿verdad? ¿qué te parece el reencuentro Rosy? maravilloso nunca mejor dicho no te lo esperabas ni de pluma para nada para nada más una alegría inmensa inmensa pero ¿por qué le tenías tanto cariño a esta mujer? no sé yo soy mucho de conectar con las personas creo que o sea en las energías cuando te llega y no sé y empecé comprándole una plantita y terminamos tomando café y alegando mira tienes un nombre precioso Antonia pero creo que me quedo con la señora de las flores me parece un nombre súper bonito pues mira me dice el jefe que vamos a terminar el programa ya así que ya nos tenemos que ir me decía decía Rosy que allí donde tú ibas conseguías dejar huella en las personas y lo conseguiste con Antonia pues sí y con nosotros también esta noche muchas gracias tenemos que irnos ya muchas gracias me acompañan al centro del plato para decirle adiós a esto para decirle adiós a Manu para que huelas a Manu también ahora vamos allí mira cuidado con el escalón con Manu y con Sara vamos a despedir el programa esta noche ¿vale? a ver ahí estamos y nos vamos porque ya tenemos el pescado vendido esta noche ya no nos queda nada bueno Manu vente conmigo vente conmigo Sara también vamos a venirnos aquí aquí a este ladito ven entonces te animas aquí porque estamos más guapas aquí la luz es mejor esto te lo voy a enseñar yo después esta noche hemos hablado de piel y has demostrado tener una sensibilidad tremenda a flor de piel y te agradecemos enormemente tu presencia en el programa que esta es tu casa que vengas a Canarias cuando quieras que todos te queremos y los sabandeños te quieren mucho ese mensaje seguro que les llegó y nada y a esta chica que le digo que es un cielo tremendo que sigas para adelante que ha sido un ejemplo esta noche a ustedes dos también gracias por venir a la gente que está en casa viéndonos a la gente que está ahí también en la pantalla que tenemos ahí a toda la gente de Manu a la gente de Rosy a todo el mundo y nos tenemos que ir un beso enorme les espero la próxima semana con más historias con más gente maravillosa y recuerden que la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa ¡Dale Marivino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando!